¿Qué es para vos la felicidad? La película no es una película de autoayuda. Primero quiero aclarar, no es que voy a autoayudar a nadie porque yo no me puedo ayudar a mí. La felicidad me gusta pensarla como un territorio difuso que uno por momentos se adentra y sale y tiene esa sensación de recorrido. Si hay algún secreto es disfrutar de la búsqueda y no ansiar el encuentro. ¿Qué sabés de Eugenio? ¿Dónde está? Que no vino al negocio, ¿no? No. Se fue. Eugenio, me abandonó. Te abandonó. En la película son dos seres abandonados por un tercero que lo buscan y en cierto momento dejan de desear encontrarlo pero quieren seguir buscando juntos. No les gusta más buscar que encontrar. ¿Qué haces acá? Buscando a Eugenio. Mientras lo busco vengo a ocupar su lugar acá. Este era su lugar, ahora es mi lugar. Los abandonos generan espacios y en esos espacios muchas veces uno puede encontrar algo de uno que le ha perdido, ¿no? Argentina hoy día es de los mejores lugares del mundo para hacer cine. Sé que es más común la imagen del director que se queja de que no puede. No hay una especulación de mercado de hagamos todos policiales, hagamos todos de terror, hagamos todas porque creemos que puede pasar en algunos mercados más desarrollados. Tenemos cierta inconsciencia en el hacer que creo que es una marca de estilo que creo que es muy positiva de nuestro cine.